En el Centro Comerciales Mayales Plaza, en la segunda etapa, se realiza desde el 27 al 28 de diciembre la Feria de Emprendimiento Hecho a Manos. El día de hoy 27 y mañana 28 estamos desarrollando en Mayales Plaza Hecho a Manos, la feria que promueve el emprendimiento de nuestra región. Los emprendedores han hecho parte de todo el desarrollo de nuestros días, de nuestro año, y no queríamos dejar pasar nuestro cierre de año para tenerlos. La idea es que nosotros podamos promover a estos futuros empresarios y que acá podamos dinamizar la economía a través de nuestra feria. Propios y visitantes pueden encontrar todas las artesanías que se desarrollan en la ciudad, en el municipio, en el departamento. También pueden encontrar diseño, moda, arte y vamos a tener también programación cultural. Es un vino hecho base a mano, netamente natural, no tiene alcohol añadido, no tiene conservante, no tiene químico, no tiene colorante. Vemos acá el componente de nuestro vino. La botella de vino viene con un volumen de 8.5 grados de alcohol, una capacidad de 750 mililitros. Es un vino netamente natural. Esto es café orgánico, 100% natural. Esto es café orgánico traído de la Sierra Nevada de Santa Marta, del municipio de Minca. Este café es 100% orgánico, tiene ya el sello de la Federación de Cafeteros. La feria está de 10 de la mañana a 8 de la noche, el día 27 y 28. Así que la invitación para que todos ustedes vengan y disfruten de todas estas alternativas, de todas estas propuestas que tienen los emprendedores para sorprendernos.